Momentazo de lo que viene a continuación, señores. La diva de la versatilidad. Esta profeta en su tierra. Sí, señor. Una de las cantantes más populares de Cuba hoy en TN3, Ania Linares. ¡Bravo! Está en el planeta de la cantante llorada. Hay algo que quiero preguntarte, que lo leí, y me gustaría confirmarlo aquí en vivo y a colorete. Es cierto que cuando terminas tu show, para relajarte ya cuando llegas a tu mansión, a tu finca en Homestead, ¿Realmente hablas con tus siete perritos? ¿Esa es la parte de la terapia de relajación? A veces. A veces hablo con siete y a veces hablo con uno. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es que escoges eso, Ania? Según como salga del programa. Ya. Impresionante. Ania tiene siete perritos. Creo que tiene cinco chihuahuas y doce... Dos salchichas. Y doce salchichas. Dos salchichas. Dos salchichas. Sí. Algo importante, señores. Ania Linares es fan de Lady Gaga. Exacto. De verdad que eso me quedé tan bien loco. No es mi Ania como vacila a Lady Gaga. Porque me gustan los músicos, me gustan las personas que saben tocarse instrumentos, como Ana María. Gracias. Como todos los muchachos estos que están aquí, que son unas fieras. ¿Y los músicos? ¿Te gustan los músicos cantantes? Me gustan los músicos. Ya. Aunque canten o no canten, ella canta y es músico. Impresionante, señores. Ania Linares está en vivo hoy, se va a presentar en el club... Caribbean. Este sábado. Este sábado. Este sábado y están todos invitados a que vayan para allá porque es por primera vez que me presento en el club Caribbean. Ya. Y además hay muchas, muchas, muchas sorpresas. Más que las que vieron hoy. Entre los nuevos acontecimientos de la Linares, señores, el 20 de octubre es el día de Ania Linares aquí en la ciudad de Miami. Exacto. Regalado por uno de sus fans, que es el alcalde Regalado. Sí. La ciudad de Miami, el alcalde Regalado, el año pasado declararon el 20 de octubre, el día de Ania Linares. Bravo. Y hoy precisamente estuvimos con él, ¿sabes qué se están haciendo ahora? Las pre, porque están las pre elecciones, y estuvimos juntos. Incluso le dediqué una canción con el tema, o sea, con la base de A Mi Manera, pero dedicado a él y bueno, le gustó mucho. Seguramente te está viendo y seguramente lo vas a acompañar en su campaña, ¿no? Seguro. Ya, señores, Ania Linares se preparó algo con la cantante llorada. ¿Qué cosa es, Ania? Alma mía de la señora María Greber. Alma mía, Dios mío. ¿Qué tema es? Esos son temas que ya casi no se oyen. Una pregunta que le quería hacer y me lo responde. A ver. El alma tuya, ¿tiene nombre? Sí. ¿Quién es? Dairon Horta. Su hijito. Ania Linares, señores. Gracias, amor. Alma mía, sola, siempre sola. Sin que nadie comprenda mi sufrimiento, mi horrible padecer. fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrar a un alma como la mía, ¿Cuántas cosas secretas le contaría? ¿Cuántas cosas secretas le contaría un alma que al mirarle sin decir nada? Me lo diga eso en la mirarle sin decir nada. Lo diga eso todo con la mirar. Un alma que embriagase con suave acento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces, a veces me pregunto ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dije a ese poco con la mirada Un alma que embriagase con suave acento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma? Si yo encontrara un alma ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía?